Para hacer uso de esta herramienta, despliega nuestro menú en la parte superior izquierda en el apartado de recepción web, en donde encontrará los diversos campos para digitar los datos requeridos. Número de viaje, fecha de viaje del barco, nombre del buque, placa del cabezal, número de contenedor, país de origen, país de destino, tipo de contenedor y el contenido del contenedor. Al concluir de ingresar los datos solicitados, usted debe hacer clic en Guardar. Automáticamente se genera un número de identificación confirmando la recepción de los datos. Con el número de confirmación, usted puede ingresar en el apartado Consulta, ubicado en el menú principal, y tener a la vista todas las recepciones web que han sido grabadas bajo el usuario autorizado. Es en este apartado de consulta que usted puede buscar a través de los filtros por número de recepción, número de contenedor, fecha, viaje, entre otros, así como la disposición de las columnas para editar, eliminar, ver y revisar la trazabilidad. En la columna de editar, usted puede hacer cambios y actualizaciones en los datos antes de que el piloto llegue a agendamiento en sala de control al ingreso al puerto, o bien puede utilizar la siguiente columna si desea eliminar el registro del contenedor que ingresó al sistema. En el apartado de Ver, usted puede corroborar los datos del equipo que ingresó, brindando toda la información digitada y poniendo a su disposición la opción de exportar a su PC en formato PDF o Excel para un control interno. Otra herramienta que colocamos a su disposición es conocer en tiempo real la trazabilidad de la carga, teniendo conocimiento del proceso desde su creación en el sistema, el agendamiento del piloto, hasta pasar por los arcos de inspección no intrusiva para saber si su contenedor ha ingresado efectivamente al DAT. Si desea generar un reporte de todos los datos ingresados, diríjase al menú principal en el apartado Reporte, ingrese las fechas que desea consultar para tener acceso al desplegado de toda la información digitada y también tener la posibilidad de exportar en formato PDF o bien en formato Excel. Gracias.